Traigo hierbas alta, para garganta, traigo destino, para elчи del sur, traigo ahora el camino a tu destino. Traigo no, teoro, a tu ? También traigo albana, para la neve roba, en la paz o en la de que desde el río A ver, muchachos Usted la va a hacer conmigo a ella Mami, aquí yo tengo el miedo Vaya, señores, usted Me pasa usted Oye, yo traigo presismo Tiene cuatro aplausos para ella Logró cuatro